A las 4 de la tarde nos informan de un incendio en la calle 48 con carrera 20 en segundo piso. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con una de las máquinas. Al llegar al sitio se controla y se atiende un conato de incendio en una poltrona, al parecer provocado por un joven con discapacidad. Afortunadamente este incidente ya había sido controlado 100% por los habitantes de esta vivienda y no utilizamos ningún tipo de material por parte del cuerpo bombero. Este es el incidente atendido el día de ayer, 25 de mayo, pasadas las 4 de la tarde, en el barrio Colombia, en la carrera 48, número 20-40.